la receta de hoy de este riquísimo boloñez un postre riquísimo de flan caramelo hecho con pan de barra vamos a ver el paso a paso de este riquísimo postre miren ok amiguitos ahora les traigo un riquísimo postre lo vamos a hacer con este pan si no tienes pan en tu casa pues compra uno de estos de barra y vamos a hacer este postrecito con flan gary pues si hay de otra marca puedes ocuparlo este es un flan caramelizado y para esto vamos a utilizar lo que es este 4 tazas de leche 4 tazas de leche y vamos a ponerle una rajita de canel ok y un chorrito de vainilla y vamos a hervirlo y que se ponga un poquito ya un poquito menos caliente ya vamos a vaciarle bueno caliente se lo podemos vaciar ok vamos a hervirla la leche y regresamos ya para hacerlo ahorita y vamos a rebanar el pancito aquí a como querramos ponerlo como si entero o en rebanadas como querramos ok vamos entonces a la lumbre y regreso para hacerlo ok vamos a hacerlo acá agarramos así nuestro pancito y lo hacemos trocitos de esta manera así miren ya que está en trocito vamos a agarramos nuestro molde este es un molde número 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 6 ok y vamos a poner nuestro pancito si lo apretamos bien que quede bien apretadito hacia abajo así así de sencillo es este este postre y pueden también hacerlo hasta con pan hasta con pan integral y utilizar este este plan plan caramelo y es sencillísimo que ustedes hagan su postre ya ahorita solo que esté hirviendo la leche con la canela y ya regresamos para para poderlo hacer luego lo vamos a llevar al refrigerador que se cuaje y luego regresamos ya para mostrárselo a ustedes como queda este riquísimo este no yo lo llamo boloñez ok vamos pues ok amiguitos entonces aquí está miren tiene que hervir cuando empieza a hervir es que hasta el punto que entonces aquí le vamos a agregar ya su bolsita si gustas le puedes poner sólo una si quieres más más dulcito le pones dos o una y media si mira vamos a poner una una y media que está lo mueve es bien movidito si la leche está fría no te va a funcionar ok tiene que estar que hirvió la sacas y le agregas del flan este se llama flan caramelo este va al refrigerador que ya que lo tienes bien movidito así vas poniéndolo así si mira porque este sí este rápido se se enfría y rápido se escuaja ahí está quedó un pedacito acá ok ahí está lo picas así para que quede bien juntadito ahí esta no está ahí está cada cada cajita de estas tiene lo que son este cuatro puntos una una 134 gramos ok entonces le puedes poner lo que son 200 gramos y te queda así mira entonces aquí lo vamos a dejar al refrigerador y regresamos ya para desmoldarlo y le ponemos su caramelo ya cuando salga se lo vamos a bañar así encima ok sale pues yo regreso ok amiguitos ya está está un poquitito tibio este fácil se se desmolda de esta manera y queda así mire mire que bonito un postrecito súper delicioso riquísimo mire bárbaro y aquí ya cuando uno hace su rebanadita se le pone su su caramelo ok ok entonces vamos a a ponerle aquí su su caramelo así le lo puedo poner acá así así para que quede bien bañadito así y sobre todo que está pequeñito pequeño para para este ahora sí que para para no para no ser uno grande verdad jajajaja jajajaja o sea un para una familia pequeña pues mira le pones así y así quede bien cargadito aquí en medio y agaramos nuestra rebanadita de esta manera y lo vamos a levantar acá para que veas como queda mira jajajaja una delicia mira un poste riquísimo mira bárbaro ok amiguitos ay miren que delicia miren una ricura de poste vamos a probarlo miren queda todo el pancito bien húmedo una ricura amiguitos muchas gracias amiguitos Dios los bendiga que la paz de Jesús esté con ustedes y hasta la próxima bendiciones amiguitos a que me amiguitos